de mañana. Son el gobierno de Leónel Fernández. Son el gobierno de Leónel. Por eso es corrupción. Por eso es corrupción. Pero que son terribles. No, espera. Por eso es corrupción, Frank. Pero están hechas las carreteras. ¿Qué defensa es esa? Eso costó a Leónel. ¿Qué defensa? ¿Qué defensa? El gobierno de Leónel. No, no. ¿Qué defensa de la corrupción? Fue inversión. ¿Qué inversión? Estamos hablando de inversión. Ambos candidatos. Ninguno, ninguno habla de corrupción. No, no. Eso no existe. Pero eso costó a Leónel. Eso puede darse. Pero eso es corrupción. Y eso lo ha dado Polio en el Fernández. Y tú que estabas ahí también. Lo doloroso es que tampoco Luisa Beñadera habla de corrupción. Escucha. Ninguno. No, no, no. No, el PRM está esperando los muertos del PRM. Hay una llamada. Hay una llamada ahí. Tenemos otra llamada. A los buenos. Buenos días. A los buenos. A los buenos. El PRM. Hable. Hable. Buenos días. Buenos días. ¿Y cuáles lo han robado? De lo que ha subido al barrio. Exacto. Dígame el nombre usted que sabe de eso. Dígame. Porque tenemos que ver cuál es el que me lo ha robado entonces. Dígame cuál no ha robado. Dígame. El que me lo ha robado. El gobierno de Leónel Fernández se tuvo que emplear a fondo a terminar la carretera y aumentar la tarjeta de solidaridad. Y eso costó. Mira. Yo voy a hacer lo que tú hiciste los otros días que te paraste y te fuiste porque no han traído el café todavía. Tengo dos horas diciendo. Vámonos tú y yo sobre. Debe haber una reunión. Miren. No, pero en correlación a las encuestas, que es el tema central que estamos tratando ahora. Vamos a abrir los teléfonos para que la gente se exprese. ¿Por quién? Oye, Francis, lo que se plantea básicamente es, si las encuestas tienen una tendencia a manipular la intención del voto. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo no sé si tenga el poder de la manipulación, pero lo que yo sí sé es que en esta etapa el gobierno, Gonzalo, ha sido el producto de la manipulación publicitaria para aumentar en gran proporción su participación, no para superar al otro. Gracias por favor.